Tlatlaya Presidente, ¿cómo está Tlatlaya en seguridad? Muy buenos días, pues quiero decirle a todos los ciudadanos de nuestro país que Tlatlaya es un lugar seguro, que es un municipio en donde se puede venir con toda la tranquilidad y que estamos trabajando en lo que nos corresponde como ayuntamiento para equipar a nuestra policía municipal y para que puedan dar una seguridad y un apoyo a todos los ciudadanos de Tlatlaya. Recientemente les otorgamos uniformes, equipo para que lleven a cabo su trabajo como radios, esposas, chamarras y también nos equipamos un poco más con dos vehículos, un coche y una camioneta para que realicen sus recorridos por todo el municipio y apoyen a la ciudadanía. Ante eso, Presidente, se han dado algunas noticias precisamente de que Tlatlaya es foco rojo. ¿Es cierto, es difícil hacer periodismo en el sur del estado, en su municipio? Yo creo que no. De verdad, nos han tachado de lo que no es nuestro municipio. Nos han arrimado problemas que no los tenemos. Nos han hecho sentir que la gente no puede venir aquí de alguna dependencia, algún periodista y están completamente equivocados. ya nos hicieron notar como la parte más peligrosa de nuestro estado y no es así. Tlatlaya sigue siendo un municipio que progresa, un municipio que está seguro y que nosotros luchamos diariamente para que así sea. Y eso es muy importante. Presidente, platíquenos de lo que está haciendo en agricultura para Tlatlaya. Bueno, pues hemos trabajado bastante con los compañeros que están encargados del área agropecuaria en el sentido de apoyar a nuestros campesinos. Acabamos de terminar con el programa de fertilizante gratuito en donde se le dieron apoyo a más de 4,500 familias y que les dimos semilla mejorada y apoyamos a muchos campesinos también con fertilizante foliar y agroquímicos. Ante eso, presidente, esta temporada de diciembre precisamente se fortalece el maíz de nuestra tierra y la agricultura en esa ayuda al campesino. Claro, y por eso es que estamos preocupados por seguir con lo de la semilla mejorada, seguir aplicando y ser también respetuosos de no contaminar a los ríos, a los mantos acuíferos y de llevar una fertilización ecológica, una fertilización en donde empleemos cada vez menos el fertilizante químico y apliquemos más fertilizante ecológico. Si bien Tlatlaya, en la cuestión de educación, presidente, ha tenido grandes personajes, ¿este gobierno que usted tiene está ayudando mucho a la infraestructura en educación? Sí, le apostamos mucho nosotros a la infraestructura educativa porque sabemos que de ahí depende que nuestro municipio siga progresando, que de ahí van a salir los futuros ciudadanos que van a poner en alto el municipio de Tlatlaya y el Estado de México. Hemos trabajado con la construcción de aulas, recientemente hemos estado arrancando obras de techumbres, cercos perimetrales, plazas cívicas y seguir apoyando a muchos jóvenes con becas porque son de bajos recursos. Ante esto, presidente, algo muy importante que es parte también de la educación son las tradiciones y la cultura y ante esto estamos a unos meses de una gran tradición que se hace aquí en Tlatlaya y que va a ser algo que va a ser un parteaguas. Platíquenos de esto, por favor. Sí, claro, precisamente como comprometidos con la educación y la cultura, este municipio cuenta con cinco módulos de cultura en donde año con año se hacen semanas culturales y se invita a los diferentes municipios y en este caso tenemos una convocatoria especial porque invitamos a todos aquellos que son compositores o trovadores para que realicen, para que tengan la oportunidad de hacerle una canción al municipio de Tlatlaya en donde van a ser premiados el primero, el segundo y el tercer lugar y vamos a conmemorar nuestro 168 aniversario el día 21 de septiembre además de conmemorar las fiestas patrias que como lo hemos hecho año con año se tienen que hacer semanas culturales. Presidente, ¿qué lees a los paisanos que extrañan su tierra en este día tan bonito como hoy? Pues decirles que de verdad el sur y Tlatlaya en especial tiene los mejores paisajes del estado que cada vez es más bonito que cada vez luchamos más por cambiar el tipo de carreteras que tenemos en donde nos ha hecho mucha falta el apoyo estatal y federal para combatir este rezago que tenemos de los caminos tan deteriorados pero mis paisanos que los esperamos con los brazos abiertos igual que a toda la ciudadanía del estado y que somos gente hospitalaria y que los recibimos con los brazos abiertos.